Esta visita monográfica titulada Reyes y reinas pretende ofrecer un recorrido por las imágenes de diferentes monarcas que se albergan en el Museo de León. Nuestra primera parada es esta lápida dedicada al rey Sancho III de Navarra, monarca que también rigió los destinos del Reino de León durante un breve periodo. Esta lápida fue realizada en la Colegiata de San Isidoro dentro de una serie dedicada a los monarcas de los siglos XI y XII. Se nos presenta al rey Sancho con su corona, símbolo de la monarquía, con la espada, porque es un rey guerrero, y también con un cetro en forma de cruz, como el rey cristiano que era. El rey Sancho III fue un rey europeísta, un rey aperturista, que participó activamente en la revitalización del Camino de Santiago que penetraba a través de Francia en una franja del territorio peninsular que ya estaba libre del dominio musulmán. Los siglos medievales representan la alianza entre la Iglesia y la monarquía. Se suponía que los reyes de la Tierra, los reyes coronados, por ejemplo, de la península ibérica, eran un trasunto, eran un reflejo de ese orden perfecto, de ese orden que reinaba en el cielo. Por eso muchas veces los personajes divinos aparecen representados como reyes, coronados. Tenemos aquí procedentes del monasterio de San Benito de Sagún, dos figuras del mundo gótico, el Pantocrator, el Cristo coronado, rodeado de los símbolos de los evangelistas, y la reina de los cielos, la Virgen, también coronada, en este caso, con el niño en brazo. Este sello de plomo representa al rey, al emperador Felipe II, rodeado de toda la majestad, de todos los símbolos de su poder, de su dominio sobre ese imperio del siglo XVI. Tenemos al monarca sentado en el trono, con la corona, y también porta en su mano el orbe, el símbolo del dominio sobre un imperio, sobre un reino que se extiende más allá de unos límites simplemente nacionales. Tenemos aquí dos lienzos seguramente realizados por el pintor Ignacio Abarca, un pintor leonés que trabajó sobre todo en la zona de Asturias a principios del siglo XVIII. Estos lienzos representan lo que serían dos partes de una serie, seguramente más amplia, de decapitaciones, decapitaciones bíblicas o históricas, que tienen un sentido, digamos, ejemplar, un sentido moralizante. Por un lado tenemos al rey David, cuando aún no era rey, cuando es simplemente el joven que acaba de derribar al gigante Goliath y de cortarle la cabeza. Por otro lado tenemos a la reina Horis Gonta, la mujer de un rey de la Anatolia conquistada por los romanos, que decapitó a un centurión que abusó de ella. Es una pieza que ha sido muy controvertida porque en un principio se pensaba que era una imagen de Judith y Olofernes, del famoso relato bíblico. Pero lo que vemos aquí es a la reina, coronada, que acaba de vengarse de su violador y que lleva la cabeza entre las telas de su mandí. Esta curiosa tabla, probablemente procedente de la decoración de un mueble, nos presenta la imagen icónica, la imagen típica, de un rey emperador de las tierras hispanas, de las tierras españolas. El personaje, el que no se sabe muy bien su filiación, no es evidentemente Carlos V, ya que su fisonomía era muy conocida, podría ser Alfonso VII o podría ser incluso Alfonso X el Sabio, pero sí presenta todas las características, todos los atributos de los reyes emperadores de las monarquías hispanas. Tenemos tanto la corona, rematada en la cruz, tanto el orbe, también con la cruz, la espada como monarca guerrero y el águila bicefala colocada sobre su vestimenta, sobre su pecho. Estos dos bustos, realizados en el primer tercio del siglo XIX, representan al monarca Fernando VII y a su tercera mujer, María Amalia de Sajonia. Seguramente estaban destinados a presidir o a decorar algún salón oficial, alguna estancia de la administración del Estado. Este boceto fue realizado por Antonio González Verázquez en 1765 para lo que luego sería la decoración del techo del comedor del Palacio Real de Madrid. En él se nos representa la imagen de la monarquía española, en este caso en la forma de los reyes católicos, en su trono bajo palio, recibiendo a Cristóbal Colón, que les ofrece el orbe, que les ofrece el nuevo mundo, contrapuesta a la idea de los dioses del Olimpo, de los dioses míticos de la mitología griega. Tenemos a Hércules, que en teoría es el fundador de la monarquía hispana, junto a Venus, rodeado de toda esa corte, esa corte del mundo griego, del mundo mitológico, que se supone que es un reflejo de la monarquía española, una monarquía que va a durar eternamente y que tiene también unas raíces eternas, unas raíces míticas. Este retrato de Felipe V, el primer rey borbón de España, fue realizado, según los modelos de Meléndez, por un autor del que desconocemos su filiación. Lo que se nos presenta aquí es al nuevo monarca, rodeado de una sobrecarga de elementos simbólicos, de elementos propios de la monarquía, desde el toisón de oro que cuelga de su pecho y que está repetido en el escudo que vemos en el escudo español, hasta el cetro o la corona. Este retrato está más realizado en una línea más severa, más tranquila española, que en esos retratos tan dados a la pompa, a la grandiosidad, a la grandilocuencia de la tradición francesa. Este retrato de Carlos III, en los primeros tiempos de su reinado, se basa en los modelos de Menges. Nos presenta al monarca de una forma relativamente sencilla, sin mucho aparato, sin mucha sobrecarga de símbolos monárquicos, presenta su cetro y presenta también una coraza, una armadura que hace referencia a su condición de rey conquistador, del rey que amplió los territorios de su reino, del Reino de España. Aquí tenemos una estatua dedicada a Fernando III, el santo, el rey que en el siglo XIII unificó los reinos de Castilla y León y conquistó Sevilla a los musulmanes. Este rey fue canonizado en el siglo XVII y con ese motivo se le hicieron fiestas y homenajes y también esculturas como esta que vemos aquí. El rey se nos presenta con una armadura, una armadura anacrónica propia del momento en que se realizó la estatua, con los símbolos de su poderío militar, la espada, de su poderío sobre un reino grande, sobre un reino extenso, el orbe, y tenía también una corona real que se ha perdido. Lo curioso de esta figura es que se exhibía dentro de este gran altar portátil que servía tanto para colocar la imagen del santo dentro de la iglesia como para sacarla fuera, sacarla, por ejemplo, a la plaza o llevarla al campo, al monte, para hacer una romería en la que todo el pueblo pudiese participar. Este retrato de Isabel II fue realizado por Federico Madrazo en 1844. Refleja el momento en que la reina cumple la mayoría de edad, cumple 14 años y accede al trono. El cuadro, aparte de unos valores pictóricos extraordinarios, en todo el detalle del vestido, de las joyas, en el modo en que el personaje, la reina, avanza hacia nosotros desde un fondo monocromo, también tiene una carga simbólica, una carga de presentación de la nueva monarca que se ve reflejado en todos los atributos monárquicos que la rodean. Tenemos el trono, tenemos también la corona, el cetro, y colgando de esa banda que rodea a la reina tenemos el toisón de oro, uno de los símbolos de la monarquía española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!